Vamos a ver cuántos diseñadores utilizan gafas para la reseña de Men in Black International. Men in Black International es un spin-off y cuarta entrega de la franquicia cinematográfica basada en los cómics del mismo nombre. A diferencia de los reboots, al ser un spin-off, los eventos de las otras tres películas continúan siendo canónicos, o sea, siguen pasando, lo que le da una ventaja narrativa a este filme, ya que uno no se siente que le están arrebatando el sentimiento de nostalgia, sino que están añadiendo, cosa que no puedo decir, de el reboot de Ghostbusters. Así que, de entrada, Men in Black International hizo algo bien y es no reiniciar la franquicia, sino expandirla. Tessa Thompson y Chris Hemsworth son los protagonistas de esta película, ya sabemos que tienen química por su trabajo en Thor Ragnarok y en Avengers Endgame, que interpretan a los agentes M.E.H. El papel de Tessa básicamente viene siendo el mismo de Will Smith, pero con el suficiente desarrollo e historia en el background del personaje como para diferenciarlo, versus el de Chris, que es algo totalmente diferente a Kate. En el caso de Chris, él es un veterano agente que ya ha salvado el mundo anteriormente, pero su comportamiento no parece el de un héroe, sino el de una persona que está hecha para atrás, básicamente. Como era de esperarse, la química de estos dos es espectacular, la comedia es efectiva y verlo actuar en pantalla es algo que es súper satisfactorio. Los tienen un elenco que está a otro nivel, Leanne Neeson, Emma Thompson, entre otros. Ahora mismo no me hace el nombre del director, la primera era que se que dirigió su primer filme fue Friday. Dirigió Straight Outta Countdown y también The Fate of the Furious. Fue muy buena. De hecho, muchas veces cuando estaba viendo esta película, estaba pensando en todas las posibilidades que tiene Men in Black como una franquicia de Spino, que incluye a los personajes de Will Smith y Tommy Lee Jones, pero que nos lleve a diferentes partes del mundo. En otras palabras, la película es un buen comienzo para una nueva trilogía y tiene la posibilidad de expandir a un universo cinemático. El diseño de la estadía es espectacular y constante y me hizo pensar hasta si en esta forma que esta es una mejor versión de Fantastic Beasts and World of Fighters que la franquicia de Harry Potter. La historia no es nada del otro mundo, pero se encarga de mostrarnos diferentes lugares en Europa que justifican el nombre de Men in Black International. Además, el filme tiene algo que decir sobre los géneros, como la mayoría de las películas modernas, pero no tengo ningún tipo de problema porque la forma en que lo atacan con humor es una sumamente efectiva. Quizás no tiene el impacto de ser la pionera como la primera o el peso emocional de la tercera, pero considero que International es mejor que Men in Black 2. En mi entidad, una buena propuesta para la franquicia. Su primer acto para mí es lo mejor del filme cuando vemos el background de Age y a pesar descubriendo esta agencia y cómo ya está empezando, el acto del medio es un poquito lento y ya está aburrido, pero la película se salva con el acto final, que nos devuelve el humor y la acción que tanto funciona en el primer acto. No es nada del otro mundo, nada espectacular, pero tampoco es algo que sentí que perdí mi tiempo viendo, ya que me hizo reír en más de una ocasión. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Men in Black International una B menos. Esta fue mi diseño de Men in Black International, déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Este fue Macri. Hasta la próxima. ¿Por qué todas las películas ahora quieren tener una escena en el desierto de Zahara? Aquaman, John Wick, Men in Black International. Chau. Gracias.